Vamos a escucharte, venga. Y no pierda la alegría que trae cada día Andalucía directo. Coge la zambomba y la pandereta, que conmiguita la verás lo que aleja. Ole, 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 si no sé qué sí, pasa con la almendena, tú no le acuerdas y un poco de anís. Pasa con la almendena, tú no le acuerdas y un poco de anís. Coge la zambomba y la pandereta, que conmiguita la verás lo que aleja. Ole, 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 si no sé qué sí, pasa con la almendena, tú no le acuerdas y un poco de anís. Llamo de uva llevo de armería, ramitas de olivo llevo de jane, y yo desde Maraca un trozo de sol. Para escordobesa la llevamos también, y desde Granada. De flujo y suspiro la sal de mi caíz, yo la llevaré, y desde mi huelva le llevo un pantango. Que a todo y vente, vente pa' veré, que a todo y vente, vente pa' veré. Como Sevilla es junto y aparte, y siempre distinta de todas las demás. Hasta pa' adorarte tiene tanto arte, que en vez de restarte se pone a cantar. Desde la girarda, cantan las campanas, y toda Sevilla se pone de pie, y cantando alegre le dice a Triana. Que a todo y vente, vente pa' veré, que a todo y vente, vente pa' veré. Que a todo y vente, vente pa' veré, que a todo y vente, vente pa' veré. Bueno Blanca, ¿qué te parece? Fue muy bonito, la verdad. Es que estamos metidos de lleno en Navidad. La verdad es que... La letra de la cataluca directa. La otra letra. ¡Gracias!